Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo más vale pájaro en mano en Immortals of Aveum. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que encontrar el pájaro en el palazón. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta llegar a la misión colosal. Durante esta misión tendremos una escena en la que veremos al pájaro y justo después el objetivo será ir a reunirnos con Selko en Punta de Tyven. Antes de reunirnos con Selko tendremos que ir al punto indicado en Palazón para encontrar al pájaro. ¡Suscríbete al canal!